Hola que tal amigos, muy buenos días, reciban bendiciones desde la ciudad de los vientos, Chicago, Illinois para todos ustedes. En esta ocasión es una mañana de noviembre 16 del 2019 y estoy aquí esperando a mi hermano y a un amigo porque vamos a un seminario católico para formación de coros. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante la alabanza? ¿Por qué es importante cantarle a Dios? ¿Por qué es importante darle gloria? Pues bueno, simplemente porque en el mundo pues somos bombardeados por todos lados con toda clase de música profana, música satánica, música que habla de drogas, de destrucción, de muerte. Entonces nosotros tenemos que contrarrestar esto de algún modo y qué mejor manera de hacerlo que cantándole alabanzas al Señor. Así mientras otros maldicen, nosotros bendecimos. Mientras otros buscan violencia, nosotros buscamos paz. Mientras otros buscan la ruina de los demás, nosotros buscamos la edificación de todos. Por eso es importante pues la alabanza al Señor. Así que vamos a seguir esperando un poquito más a que vengan mis compañeros para irnos, seguir nuestro camino y ya estoy con ustedes. Vamos a seguir amigos, como les decía vamos a un seminario católico para formación de coros y pues vamos a ver qué aprendemos el día de hoy. Como les digo, por acá tengo conmigo aquí a mis compañeros, los integrantes del coro. Veo por acá a José Guadalupe Váez, mándoles un saludito por acá. Hola, ¿cómo están todos? Allá mi brother Valdemar, allá atrás también. Y pues vamos, vamos porque, pues como ya les decía, la alabanza al Rey es súper importante, ¿no? Como les dije hace rato, mientras otros destruyen, nosotros construimos, mientras otros buscan violencia, nosotros buscamos paz, mientras otros maldicen, nosotros bendecimos. Así que cuéntanos un poco, José Guadalupe lo conocemos mejor por acá como El Charro. Cuéntanos un poco, ¿cuánto hace que tú eres parte de los coros de la iglesia? ¿Y cómo fue que te acercaste al señor para empezar a cantarle a él? Bueno, este, buenos días a toda la audiencia que escucha y ve este programa. Este, yo me llamo José Guadalupe y me dicen El Charro, este, yo era un hombre normal, de esos que andaban en la calle tomando y... Y bebiendo. Y bebiendo y haciendo cosas, pues según eso, según yo, buenas, pero eran malas. Y este, sufrí un accidente, uno de mis hermanos y se murió y él servía al señor en, aquí en San Román, en Chicago. Y, pues, lamentablemente perdió la vida y de allí hice el propósito de cambiar y no sabía cómo hacerlo, entonces me arrimeé a la iglesia y primero empecé, este, en los bailables porque me gustaban mucho los bailables folclóricos y ahí empecé y ahí empecé y después se acabaron los bailables, la gente se casó, se fueron y de allí, este, ya, este, me vine al coro Cochano y ya ahorita ya tengo como 30 años aquí. 41, 70, güey, son las personas. Como 30 años ya. Como 30 años y ahí me fui aprendiendo al pasito, al pasito y ahí estoy constante y todavía aquí estoy en San Román, probablemente ya la cierre en el año que entra, pues ya si era ya, ya le cumplí a mi hermano, que cambié de vida, soy un hombre más normal, yo pienso. Un hombre renovado. Aquí andamos. Si no mal me equivoco, tú empezaste por allá en eso de los afines del 80, ¿no? Sí, de, por los, el 79 más o menos empecé con, antes de eso andaban los bailables, pero en el 79 me invité un amigo de Guadalajara que, que vino a integrarse con Chano, porque Chano no daba chance en esos años, era más celoso de su grupo, y este, así me inicié yo cargándolos la guitarra, porque yo tenía guitarra y no sabía tocar, y ahorita ya ando aprendiendo con esos muchachos de Guadalajara que, que por eso ando con ellos aprendiendo. ¿Y cómo es que, cómo es que tú te encuentras con Valdemar, cómo lo invitas a que sea parte del coro al que tú pertenecías, sí, más o menos suequeño fue? ¿Cómo, qué sería, Valdemar? ¿En el 80? No, como en el 91. ¿Cómo en el 91? Oh, pues entonces está chavalito, este señor. Este, yo integraba allí la, supuestamente era de los cantantes, y un día se arruinó a Valdemar allí, que, 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 le digo, no, 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 vente, vente, aquí ocupamos, gente joven, y, pues de la manera que lo conocía a Valdemar, y luego ya, ya después él por eso mucho en la guitarra, y yo me quedé casi igual, y estoy igual. A veces a mi otro compañero, René, el hermano de ellos, me regaña, pero mire aquí ando todavía, pero, papá, yo lo tomo como un aprendizaje, porque si fuera como, lo tuviera como regaño, pues, ¿qué vamos a hacer, no? No, pero es más que nada para tratar de aprender más, ¿no?, edificarnos más. Vamos a mandarle un saludo también por ahí a mi hermano René, que, pues, es el, es el líder del coro, ¿no?, al cual, al cual, al cual pertenecemos, desgraciadamente el día de hoy él no pudo venir, porque, pues, tiene otro evento más tarde, también por parte de la iglesia, pero saludos para él a donde quiera que, pues, que se encuentre ahorita, también un saludo por allá para el buen Petrosky hasta California, este, tú, Valdemar, ¿quieres decir algunas palabras, algo, algo que tengas que compartir? No, pues, no, pues, también, este, yo también, conocí acá al camarada, al charro, hace ya como unos 27 años, más o menos, y, pues, ha sido algo, algo bonito, la verdad, ahí andamos echándole ganas poco a poco, no es fácil, nadie es perfecto, seguimos, sigue uno, sigue uno pecando, la verdad, pero, pues, ahí andamos echándole ganas ahí, vamos a mandar un saludo a toda la raza por allá de Guandacareo, al buen villano, a la mona, a este, al Golia, al italiano, al soco, al soco, y por allá a todos los demás que no mencioné, este, al pollo, al pollo por allá, que tengan un muy buen día, y que Dios los bendiga y a que a nosotros no nos olvide, gracias. También, este, recomendarles, recomendarles o decirles ahí, ¿no?, que, pues, se suscriban aquí al, al canal, este canal más que nada es de, se trata de religión, música y, pues, entrevistas de, de toda clase, no se cobra nada, es gratis, así que, pues, suscríbanse, y, pues, nos gustaría que fueran parte de, de la familia, que fueran parte de este canal, y, pues, vamos a seguir nosotros con el camino, y, bendiciones para todos y cada uno de ustedes, pásenla bien, siempre tengan en su corazón a nuestro Señor Jesucristo, porque sin Él, pues, realmente no somos nada, y con Él lo podemos todo. Cuídense mucho, amigos, y vamos a seguir nuestro camino. ¡Saludos! Dios poderoso, es tuya la creación, por eso yo te glorifico, y te alabo hoy, Señor, por este canto que viene del corazón.